Se acerca la Navidad y los venezolanos se preguntan cómo harán para cumplir con la tradición de pintar su hogar, cuando cinco galones de pintura podrían llegar a costar 20 o 25 mil bolívares si es de buena calidad. El aumento en los precios de las pinturas, las fallas en el suministro y la poca variedad de colores que reportan los establecimientos amenazan la costumbre navideña. Según Soliana Quijada, encargada de una tienda especializada en la venta de pinturas, en marzo un galón de pintura costaba poco más de 500 bolívares, ahorita supera los 2.000. Por su parte, Arnulfo Díaz, empleado de una ferretería, comentó el principal problema actualmente es la distribución. Anteriormente nos distribuían entre 100 y 200 cajas por color y ahorita solo traen tres o cuatro. También señaló que el blanco y los colores claros presentan mayor escasez. Para Vertevenoticias.com, Casey Rodríguez.